Carrizo, Méndez, va Carrizo que es livianito, Carrizo para Castillejos, va por afuera, otra vez Central, el chileno, va Monge, enganchó Monge, Monge, le llegó Castillejos, ¡Gol! Al de Central, a los 27 minutos, ya no sé qué decir, ya no sé qué hacer para que me crean, ¿qué tengo que hacer, Trichini, me podés explicar? Vengo yo y hace goles Castillejos, señoras y señores, Castillejos dice que Central le está ganando en un partido complicado al deportivo Marlo, por 1 a 0, Seguro Castillejos